Que nos digan por favor su experiencia, que nos den su retroalimentación por favor. Bueno, yo inicio. Lo que me ayudó mucho de Blanquita fue la confianza que te inspira. Yo me sentí protegida por ella, cuidada por ella. Y me gusta mucho su voz, tiene la voz apropiada, la sabe modular. Y eso me ayudó mucho para poder ir en este proceso. Además también, a pesar de que al principio sí me manifestó así como un poco de nervios, adquirió seguridad, retomó su seguridad y eso ya hizo que el proceso fuera fluyendo muy bien. En esta ocasión yo me fui a un evento que yo pensé que no había sido importante. Sin embargo, ahora que lo pude volver a ver de otra forma, veo que sí lo fue. O sea, fue un accidente que yo pensé que había sido algo casi sin importancia, pero creo que el mayor logro de esto fue que pude ver que el no haberlo dicho, el no haberlo platicado, el no haberse lo comentado a mi familia o a mis padres, sí trajo consigo el que yo pudiera guardarme muchas cosas y el tener aquí algo. Desde que lo estaba platicando, le dije es que yo siento como si tuviera un nudo en la garganta, sí, verdad, y creo que ahí fue donde se acumuló ese evento, aquí. Entonces sí tengo algunas dificultades para confiarle a mi familia, a mis hermanas o sí, o sea, no soy muy comunicativa, verdad. Entonces creo que esto ahorita lo pude ver de esa manera porque no lo tenía presente. Entonces me gustó mucho, verdad, cómo manejó la terapia, verdad. Creo que tuvimos una buena comunicación. Lo que sacas de bueno entonces a ese momento donde fuiste, ¿qué es? Resumiendo. Bueno, lo que saco de bueno es que es necesario que uno comunique, que uno hable, que uno exprese, que uno saque. La verdad que no podemos quedarnos con las cosas, que no las podemos guardar. Claro, excelente. Si se dan cuenta nuevamente cómo la mente interna nos lleva a un lugar donde tenemos que rezanar, tenemos que arreglar, darle la pintadita. Sí. Buen trabajo. Laquita, platicanos cómo te fue. Muy bien, muy bien. Bueno, la verdad es que Jenny es un amo, la verdad sí, muy linda. Te acoge muy, muy tiernamente. O sea, la verdad me sentí muy bien. Se sabe re bien los pasos, la verdad. Yo sí me quedo así como que hoy sabía cómo ir haciendo cada cosa. Entonces, la verdad es que mucha confianza y mucha contención y mucho amor. Mucho amor. Entonces, la verdad yo me sentí muy bien. Lloré mucho, pero era algo que tenía que sanar. Me llevó a un momento de mi infancia, tendría yo creo que unos cuatro años. Y le comentaba que estaba yo viendo a mi papá y estaba muy preocupado a mi papá y que llegaba alguien y le reclamaba. Pero yo lo estaba viendo como que desde otra habitación. Un día antes lo había estado viendo, pero lo veía preocupado. Y yo como que era muy observadora, yo me imagino de chiquita, porque se me quedó muy grabado. O sea, se me quedó muy grabado en ese momento. Yo no me acordaba de este recuerdo. La verdad es que no lo tenía consciente. No, no, para nada. Y me fue llevando, me fue llevando y era como... Yo estaba muy triste, muy preocupada, porque yo lo veía preocupado a él. Y lloraba. Y por eso empecé a llorar y a llorar y a llorar, porque su preocupación me angustiaba mucho a mí. Como que yo quería hacer algo por ayudarlo. No sabía ni cuál era el problema, porque en ningún momento escuchamos cuál fue el problema. Yo nada más lo veía preocupado y a mí me angustiaba. Entonces, lo pudimos resignificar. También me ayudó a entender que él podía sacar sus... O sea, él se puede defender solo, ¿no? Y yo me sentía como que yo lo tenía que defender. Y pues se viene un poco a mi presente, porque pues ya mis papás los tengo conmigo. Entonces, es así como de suelta, ¿no? Fluyen las cosas. Ellos van a estar bien, ¿no? No, no, no. No es que yo tenga que estar para cuidarlos. Ellos van a estar bien. Nada más el... ¿Cómo se llama? El evento feliz, ¿verdad? Sí. A mí, dentro de mi experiencia, ella como terapeuta sí me dio mucha seguridad, mucha confianza. Y ahí descubrí a lo mejor mi canal de percepción, porque yo decía que era visual, pero conforme me fue llevando... Este... ella me decía que era auditivo y dije, no, yo soy visual. Pero conforme me fue llevando durante el proceso, pues sí, este... como que dije, ay, no sé, soy auditivo. Fueron muy, muy nítidas como que la imagen. ¿Te ayudó saber tu canal de percepción predominante? Creo que sí, porque así... o sea, siento que está tanto el visual como el auditivo, pero yo lo había enfocado como que nada más el visual. Pero a lo mejor el auditivo va a tener resonancia o un impacto en la forma de ser o en las experiencias que vaya teniendo. Entonces, de alguna manera me ayuda esto que descubrí a partir de lo que van a ser mis vigencias, ¿no? Van a ser como más certera o con más certeza. Y este... y pues sí, sí, me llevó con mucha confianza y me sentí muy a gusto. ¿A qué momento? A la infancia, de 4 a 5 años. Sentí el aire, por ejemplo, en la cara, pasar la mano con las hierbas. ¿Tocabas las hierbas? Sí, sí. ¿Sentías? Sí, sí, lo sentí muy nítido. También, por ejemplo, el rostro. Yo no soy muy de recordar el rostro. Y en ese momento sí me vi. La carilla de esa chiquitilla. Pero sí, sí, fue muy bonita la experiencia. Sí. Y igual, este... me sentí muy a gusto, este... me sentí muy confiada. La manera de su voz y la seguridad me fue llevando. Este... me fui a un recuerdo, ambos recuerdos, el de ayer y el de hoy, se relacionan con mi mamá. Pero me dio mucho gusto, este... no es de... o sea, no es tristeza, sino que me dio mucho gusto ver a mi mamá joven. Porque ya no me acordaba cómo era. Entonces... no, no, vive, pero pues ya tengo la imagen, pues, de una persona mayor. Y cuando la voy viendo así, el recuerdo de ahorita con su chores, mi mamá tiene 84 años y siempre usa falda. O sea, nunca... no la había visto en chores, pues no me acordaba cómo se veía. Entonces, este... yo estaba como en la secundaria y ahí fuimos a un lugar. Algo quería cortar ella, algunas ramas, no sé qué. Y veía la cara perfecta de mis dos hermanos más chiquitos. Este... me miraba yo la ropa como traía, pero... La imagen de mi mamá, guau, fue algo así que... Ayer la vi, la recordaba joven, pero hoy fue para mí así... ¡Taz! No sé, o sea... ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía como unos 12 años. Yo tenía como 12 años y este... ¿Un recuerdo agradable? Sí, sí, muchísimo, porque este... No me acordaba de cómo era mi mamá de joven, pues. Entonces, este... El verla con sus chorsitos, porque yo me acuerdo que en aquella época se empezaba a poner chores, pero los chores eran como enanitos, le decía ella. Porque cortaba sus pantalones y se quedaban a la rodilla. Entonces, y mi hermano le dice... ¡Ay! Dijo, te vas a llevar tus enanitos. Entonces, fue, o sea, el volver a recordar, le digo... ¡Ay! Le digo, ni me acordaba de eso. Le digo, o sea, muy, muy bonito. ¿Vuelve la pena venir desde Mexicali? ¡Sí, claro!